Hola Platanitos, ¿qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en el episodio número 25 de Survival Aplatanado 3 y nos encontramos aquí acompañados por el señor Manuel Reston Canarias y el señor Cornelius Plakis, alias Barbaman3500. Hola, ¿qué tal? Hola mi amor. ¿Tú no sabes que no se dice 25? Se dice 20 premios, tío. Ah, vale, 20. Adiós. Y bueno, estaréis notando algo extraño y es que por fin ya tengo el pack Pinky Flow, que ya sabéis que salió ganador en la votación del pack de texturas, porque bueno, creo que ha quedado 1.400 votos a 900 y gracias al señor Miguel Garrido, también creador del Pinky Flower, pues que contactó conmigo y me dijo Toma el pack de texturas, porque al parecer... Melón. Sí. Al parecer... ¡Qué nutio, arsoboco! Al parecer había quitado el enlace porque había gente que estaba plagiendo el pack de texturas y cosas raras, así que bueno, me lo compartió para que yo pudiera utilizarlo. Así que a ver, ¿qué vamos a hacer en el episodio? Ya sabéis que en el anterior Manu continuó con la granja de brugas avisables y Connor estaba poniendo cristales. ¿Qué he estado haciendo yo de mientras? Pues matando el calamar. Ahí estaba haciendo yo, ¿vale? Es el calamar. ¿Qué he estado haciendo yo de mientras? Pues me he tomado un cóctel aquí a la sombra y... Estaba aquí con la sombrilla, ¿sabes? Bueno. Y también se me ha olvidado enseñaros una cosa, pero es que hemos cambiado este túnel. Desde que terminamos el episodio anterior a este, pues estuvimos trabajando un poquito, cambiamos entre Manu y yo el túnel antiguo por uno nuevo, ya lo enseñaremos más adelante, pero es que se me ha olvidado. Así que bueno, venimos aquí porque estamos en la zona del poblado y de mientras vamos nosotros al poblado, pues Manu va a seguir buscando SoulSan, ¿no, Manu? ¿Que necesitamos SoulSan? Yeah, baby, voy a coger SoulSan porque necesitamos SoulSan para parar un camión, ¿sabes? Necesitamos aquí SoulSan ahora... ¡O más! ¡O más! ¡O más! Pues entonces, mientras Manu coge SoulSan, Connor va a seguir decorando con cristales y nosotros necesitamos traerle más calamar, más tintes de calamar y también lo que serían más flores. Pero bueno, vamos a ir en plan a lo primario, que es que en el anterior episodio encontré una pirámide por aquí, así que vamos a ir a explorarla y de mientras, pues si encontramos algún calamar, pues ya lo matamos. Entonces diréis, ¿por qué no vienen Manu y Connor? Pues porque tenemos muchísimas cosas que hacer y es que entre que Connor se mete con los cristales, que está ahí Tobisio, Manu que ha dicho, voy a hacer una escalera para ir al Nether, porque encima, somos tan listos, ¿sabes? Que tenemos el Nether, pero no podemos bajar. Es decir, estamos en la capa 116 o así y no tenemos ninguna forma de bajar. Pues Manu está haciendo una escalera para poder ir a visitar al Nether, digo yo, porque si no, al Nether, ¿sabes? Como si fuera una persona. Sí, es que se nos ha ido de las manos. Ahora mismo tenemos tantas cosas pendientes en esta serie, tantas cosas por hacer que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido la castaña. Vale, ya hemos llegado aquí a la pirámide y diréis, ¿por qué hay una mesa de crafteo aquí? Pues porque entré, rompí el bloque solo para ver si estaba explorada y como no tenía nada para tapar, lo digo, pues pongo una mesa de crafteo ahí y listo. Vale, no tengo un cubo, así que no le puedo tirar agua, pero creo que la caída no es mortal. Igual vamos a ir bajando poco a poco para no estropear un poquito, pues lo que sería la estética de la pirámide. Y bueno, me gustaría hablar hoy de un tema que va relacionado, bueno, pues que va relacionado, no, un tema de música. Con las pirámides. No, con las pirámides. Manu así en realidad era una momia. No, tío, Manu así era el príncipe de Egipto. ¿Por qué lo denigras tanto? ¿Por qué es niga o qué? ¿Por qué es nígaro? Va de un... Bueno, a ver, de lo que quería hablar yo hoy es sobre los tipos de música y los gustos. Por cierto, escucho Olava, ahí mi madre que tengo miedo. Quería hablar sobre los gustos de la música del tipo, a ver, en plan, pues, música clásica, rock, heavy, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre los gustos de la música. A mí, no sé, soy una persona que le gusta todo tipo de música, así que depende de mi estado de ánimo. O sea, algún día estoy en plan cabreado con la sociedad, me pongo a escuchar rock o lo que sea. Algún día estoy... Cabreado con la sociedad. Algún día estoy... Es que la sociedad no me entiende, los platanitos no tienen un lugar en esta sociedad. Y entonces, a ver, depende, ¿no? Bueno, si estoy cabreado con la sociedad, pues, veo, veo. Escucho rock o si estoy en plan melancólico. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué sigues diciendo cabreado con la sociedad? Tío, porque es un estado de ánimo. ¿Os acordáis del juego este del asesino en serie? Es más, y cuando se cabrea con la sociedad. Ah, sí, el discurso del otro día, ¿no? Del cabreo con la sociedad del videojuego. Claro, tú a mí me ves aquí muy jiji jaja, pero luego en el GTA te lo he podido todas las vías de que pasan por la calle. Yo ahí lo dejo. Más si cuando se cabrea con la sociedad no mata gente en videojuego. Él escucha música de otro estilo, ¿no? Claro, a ver. ¿Me cambia la radio a la GTA? Estoy cabreado, me voy a escuchar a Radio Los Santos. Venga, hasta luego. Venga. No, lo que quería decir es que mis gustos de música no siempre, como la gente que a lo mejor es súper fan de tal grupo, que escucha algo raro, tío. Sí, rock, por la sociedad. No. La gente siempre suele ser fan de algún tipo de género, ¿no? Algún género de música, en plan del rock, del pop, del hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me viene todo por el estado de ánimo. A veces pues tengo ganas de escuchar un poco de pop o hip hop o reggaetón, ¿vale? ¿Por qué no? O sea, no sé. Yo creo que es una música que yo creo que a Manu también más o menos le mola. Y que, no sé, es como para animarte el día. O sea, es para animarte el día. Dale, 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 para que te muevas la yale. Y aquí van los anormales, ya sé que se repare. Oye, dale, dale. Y entonces lo que iba a decir yo es que a mí no me gusta que la gente critique a la gente que escucha tipo de música. Vale, yo puedo entender que critiques a alguien porque escucha Justin Bieber, ¿vale? Hasta ahí llego, ¿sabes? Pero que critiques a alguien porque escuche hip hop o que escuche reggaetón o lo que sea. No sé, a ver, la música para mí es como disfrutar de algo, es motivación, ¿sabes? Es como te pones a bailar, te pones a cantar, a atarrerear tus canciones, tío, claro. Y te motiva. ¿Y por qué hay que criticar al reggaetón? Acabas de contradecir a ti mismo, ¿no? No, ¿por qué hay que criticar al reggaetón o por qué hay que criticar el hip hop o lo que sea porque no te gusta a ti? Dice, no, pero sí entiendo que lo hagáis con Justin Bieber. Ya, pero a ver, Justin Bieber no es un tipo de música. A ver, yo puedo decir que ese tío parece... Eso es como decir, a la gente que no le gusta el negro, la odio. Pero a la gente que le gusta el gris... Eso es decir, ya, yo odio a la gente que se mete con los negros, sois unos racistas. Dice ahora, los chinos odian a los chinos. No, pero a ver, Justin Bieber no es un género de música. Yo digo que se pueden meter con la persona... ¿Cómo que no? Es caca pop. Pero a ver, digo yo que se pueden meter en plan con... Yo que sé, Alejandro Sanz no me gusta, Shakira habla mal o algo así. Pero no puede decir, es que el country es una caca. No sé, hay gente que le motiva. Hay gente que le gusta Shakira, vale, lo entiendo. Pero no sé, una cosa es meterse con una persona y otra cosa es meterse con todo un género. Que no sé, es cosa diferente. Entonces, a ver, a lo que quería llegar yo. ¿Qué tipo de música os mola a vosotros? A ver, dime. Antes de que sigamos con lo de los estilos de música, ¿dónde hay tinta de calamares? Pues, yo creo que te la di toda, eh. O sea, te la di toda. ¿No tienes más? No, ahora mismo no tengo más. He pillado arenisca. A ver, esta arenisca la voy a quitar. Tengo botes, tengo semillas, la voy a quitar también. No, de hecho me vine aquí al desierto a mirar la pirámide. Que por cierto, no vino una caca de nada. O sea, he pillado carne de zombi, huesos, una armadura de oro para caballo. Que encima no tengo caballo. ¿Y para qué quiero ir a una armadura si no tengo caballo? Fuentes, ¿por qué te fuiste? Y bueno, pues ahora voy a matar a los caballos. No, no es fuente. Era fuente 2.0. Y has perdido dos fuentes ya. Es verdad, fuente 2.0, tío. Madre mía. Pues nada, habrá que buscar un caballo. No os preocupéis porque no soy el único. Alguien también perdió el caballo. Pero es que no sé quién lo perdió. O lo perdió Manu o lo perdió Corner. ¿Habéis identificado el caballo que queda? ¿Y sabéis de quién es? Ni idea. Pues vamos bien, entonces. Hay un caballo ahí sin dueño. Así que bueno, que se lo rife el que más lo quiera. Entonces, a ver. Yo quería preguntaros cuál es vuestro tipo de música preferido. Y qué música no os gusta y el por qué. Así que bueno, Corner. Yo como sé que tus gustos son muy claros. Pues podrías decirlo aquí a todos los guis, platanitos, pequeños y constructores. Peculiares no. Peculiares no. A mí me gusta el heavy. Que peculiar tiene eso. Es peculiar porque no tiene variedad. No diversifica. O sea, como que no. Está el de ass metal, el black metal, el epic metal. Pero todo dentro con el heavy. Madre mía. Y entonces, ¿qué tipo de música no te gusta? O sea, ¿qué tipo de música detestas? Por así decirlo. Hombre, teniendo en cuenta que son cumbia, reggaetón, bachata, la otra cosa que suena como a nombre de ballena. El ballenato. El ballenato. La ballena, dice. Esas cosas no, no. Yo entiendo que a la gente le puedan gustar. Un ejemplo claro es aquí Don Manuel. Pero yo ni de lejos. Pero a ver, una cosa. ¿Tú por qué dices que a mí me gusta ese estilo de música? Yo no lo entiendo. ¿Por qué tú no escuchas a Romeo Santos? ¿Se le llama Romeo Santos? Sí, es Romeo Santos. No, yo la respuesta esperaba era que dijera. Porque estás todo el puto día cantándola en el TS, pero... Manu, cantemos tú y yo. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y a quitarte la ropa. No, ya está. Bueno, pues ese estilo de música no me mola nada a mí. Es cuestión de gusto. Bueno, a ver, ya que estamos aquí. Que antes se me fue la castaña y me olvidé de enseñároslo. Es que Manu aquí, ¿vale? Tapó el antiguo túnel y dice. Mira, lo voy a tapar de forma eficiente. ¿Y qué hizo el melón? Pues lo que hizo fue tapar aquí en franjas, tío. En plan, claro, como aquí no pueden spawnear mods, pues ¿para qué rellenarlo todo si tapando aquí dos franjas ya no vale? Oye, pero eso no es de melón. Eso es de persona inteligente. Me cago en todo. Eres un melón. Eres un montón de bloques. Eres un melón inteligente. He ahorrado ahí bloques para parar un camión, ¿sabes? O sea, what the fuck. Bueno, a ver. Eran bloques de NDRK, ¿sabes? Ya ves. Bueno, ahí te has marcado un golazo, la verdad. Porque ha quedado todo ético, ¿eh? Ven, Nígaro, ven. Míralo, míralo. A ver. Que a mí cuando me gusta ir a buscar algo al nether, pues voy, ¿sabes? Yo cuando voy, voy. Porque tengo el inventario lleno. Yo cuando voy, voy, ¿eh? Parece un montón de caca, tío. Oye, te has quedado con un style. Devuélvemelo, please. Toma. Devuélvemelo, please. Toma, yo te devuelvo los huevos. Que se te han caído. Se te han caído los huevos. Vale, pues ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es rellenar esto de hielo. Que, bueno, tampoco me va a pasar lo que queda el episodio de rellenando esto, sino solo un poquito. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en Pacífico. Es que te detenéis en Pacífico, sois unos cagones. Pero es que hay un problema bastante grande si ponemos el Minecraft en normal. No es la comida, no son los mobs en sí. Sí, es que Spawnaggy entró un ghast y no es que nos mate, es que va a destruir todo lo que hemos hecho. Y no queremos que eso ocurra, ¿sabes? Ya nos pasó, ya nos pasó. Sí, ya nos pasó. Damos fe de ello. Así que, bueno, para evitarlo, pues, mientras estemos aquí trabajando, lo tendremos en Pacífico en modo, pues, para prevenir, ¿sabes? Mejor prevenir que curar, ya sabes cómo es el dicho. Así que, bueno, visto que en la parte aquella, vale, he estado... Visto que en la parte aquella no hay calamares, yo creo que había una apocalipsis calamaril, ¿sabes? Creo que voy a ir de vuelta a la casa y vamos a buscar más calamares. ¿Y eso cómo es, Masi? Sí, explícanoslo, por favor, tenemos curiosidad. Pues es que, a ver, ya sabéis que en Madrid... No, no. ¿Y ahora cómo salgo de esta? No, no, lo tenía pensado. Ya sabéis que en Madrid hay un plato o una tapa muy típica que es el bocata de calamares. Entonces, pues, había un señor llamado Jacinto que tenía un bar en Madrid. ¿Qué pasa? Que un día, pues, fue Cristiano Ronaldo al bar y se compró ahí un... ¡No! ¡Pollo! Se ha muerto el pollo. Se compró un bocata de calamares. Se compró un pollo, Cristiano Ronaldo, ¿vale? No, no, no. Se compró un bocata de calamares, ¿no? Y dijo... Pues, madre mía, esto está delicioso, ¿sabes? O sea, está muy bueno. Claro, se comió el bocata y dijo... Sí, está muy bueno. Y entonces, el bar del señor Jacinto se hizo muy famoso. Empezó a ir todo el mundo ahí. La gente, plan, dice todo. Es que Cristiano mete goles porque se come el bocata de calamares de Jacinto. Entonces, pues, se llenó el bar de gente y Jacinto necesita calamares en cantidades industriales para hacer sus bocadillos. Entonces, pues, por eso no hay calamares. Vale, ¿y ahora qué ha pasado con los calamares del Minecraft? Porque ya sabemos que los de la vida real se han jodido por Cristiano Ronaldo, pero no está aquí. ¿Y por Jacinto? Pues porque una interconexión, ¿vale? Entre mundos que se produjo cuando Roberto resucitó. Todo el mundo digievolucionaba con los digismos. Acábate de contar la historia de los digismos. No, pero a ver, cuando el amigo Roberto le explotó un creeper, ¿vale? Que estaba obeso y luego resucitó. Claro, estaba en Minecraft, pero luego apareció el amigo Roberto en la casa del señor del Minecraft. Entonces, pues, se produjo una interconexión entre los mundos digitales como el Digimon. Y entonces se conectaron. Claro, entonces, ahora mismo, si te estrellas tú en el Minecraft, te estrellas en la vida real. O sea, ahora mismo estamos interconectados, ¿sabes? Entonces, si faltan calamares aquí, faltan calamares en el Minecraft, ¿sabes? ¿Lo has entendido o no lo has entendido? O sea, me ha quedado clarísimo. ¿Y a ti, Con? ¿Y mi barco? Yo no sé qué decir. Sinceramente, no sé qué decir. Sin palabras, ¿no? A mí me dijeron ayer, Masi, tienes mucha imaginación. Te veo haciendo un libro. Y yo, vale, me ves haciendo un libro, pero... Pero es un libro de unir los puntos, ¿eh? Un cuaderno rubio de esos de Minecraft. Se nos va la castaña demasiado, ¿eh? Bueno, a ver, Con, tengo ya 15 de tinta de Clamart. No estaría... No, no, mi espada. Estaría mejor encantar una espada de diamante a ver si sale botín, ¿no? Porque entonces ya sería la coronación. Si la quieres, venga, buscarla. Con saqueo dos, ¿sabes que me salió el último día? ¿En serio tienes una con saqueo dos? No me la había dicho. Y yo aquí matando a Clamart. Pero si lo dije en el episodio anterior cuando dije en la armadura que me había tocado. Ah, bab, 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 bab. Yo no sabía nada. Solo vender aquí, bab. Ah, solo turun. Venga, voy para allá. Bajo, bajo. Mira, y encima yo es que amplié esto el otro día. Antes del episodio. Pues diciendo, a ver, tengo que subir los caballos. Y los caballos solo pueden subir por un hueco de dos. ¿Y para qué lo amplío? Si pongo mi caballo, se buguea y se muere. O sea, ¿por qué? Esto es el karma, tío. Y consigue riendas más y un montón. Otra vez con lo de la rienda, tío. ¿Ya has patentado el bug al final? Sí, ya lo he patentado, ¿sabes? Se llama el bug que Conan no me quiso contar. Así se llama el patentado. Vale, estoy en el Nether. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí abajo? Poniendo SoulSan, cariño. Vente para acá, dámelo. Dios, en serio. ¿Cuántas bajadas has hecho ahí? O sea, se talló la castaña, ¿eh? ¿Qué bajada? Ah, la bajada. ¿Para ir al Nether a poder coger la SoulSan? Si no, imposible. Si es que es lo que decías tú. Estamos ahora mismo en la capa 112. Pues habrá que bajar al Nether, ¿no? Digo yo. Sí, sí, estamos... Mira, tío, es que... Mira en la capa la que estamos. En la capa 100... Sí, bueno, tú estabas a la 112, pues estabas más abajo. A ver, toma, te la intercambio, pues no te voy a caer inventario. Me la llevo toda, me la llevo toda. Te doy una espada de diamante súper encantada ahí. El tipo de una espada de hierro sin encantamiento, mira. Madre mía. Es que yo soy pobre. Es que es ella mini-crustiana. Pero ¿por qué no uso hacks? Solo voy en plan... Es que, a ver, yo siempre soy de llevar cosas de hierro, así normal, sin encantamiento. Excepto el pico, que lo tengo ahí todo chetado. El resto, no sé, catarme una espada. Como nunca necesito muchas cosas, así en plan calamar y cosas de esas, pues no sé, va guay, ¿sabes? ¿Hola? El bullying es real. No, yo estaba hipnotizado por tu sensual voz, te estaba escuchando. Ah, vale, gracias, gracias. Bueno, después de estas diferentes historias de fantasía, vamos a dejarlo ahí, pues tenemos que volver aquí a matar más calamares, porque desgraciadamente con 15 no nos da ni para la mitad. O sea, necesitamos por lo menos... Ni para empezar. Sí, necesitamos en cantidades industriales. Entonces, vamos a ver ahora, cuando mate este calamar, cuánto nos da. O sea, si tiene botín 2, esto tiene que ser la leche, ¿eh? Dime. Vale, me ha dado 4. A mí se me ocurre que en el próximo episodio podemos hacer una granjita de calamares, que es que se tarda realmente, yo qué sé, 20 minutos en hacer, como mucho, y es que no necesita nada. O sea, solo un hueco más o menos de unos 7x7 o 10x10 o de lo que quiera, o una bajadita de agua para que la corriente fluya, y abajo una caída para que los calamares se estampen contra el suelo y a unas tolvas con unos cofres y ya está. No necesita restos ni nada. Pues me gusta. Y encima a Jacinto le vendría muy bien porque puede hacer dos nuevos platos. Encima de tener calamares ya para siempre, como se escachen los calamares puede hacer calamares a la estampida, ¿sabes? No, y no solo eso. Tú ten en cuenta lo contento que se va a poner el cristiano, seguramente cuando se entere que va a pasar una granja de calamares y va a... ¡Siii! Eso me recuerda. Y es que ya cuando hacemos algo épico ya es... ¡Siii! Matas a ti en a Skyboard. ¡Siii! Tanto daño al hecho cristiano, al mundo digital. Ya ves, chaval. Sobre todo, y es que ya la gente ya lo pone hasta en plan corto, o sea, como quien pone el... ¡Pssst! Pues pone... ¡Siii! Se ha dejado muy hardcore, tío. Queda muy épico. Voy a marchar de aquí y, tío, está súper épico el mapa de noche porque estoy en el agua aquí al lado de la casa y es que se ve la granja de Slime desde aquí toda iluminada, ¿sabes? O sea, se ve todo épico, tío. Es que mirad cómo mola eso. Esas pistas todavía no las he visto yo. Me gustaría... Después lo voy a ir a ver porque eso también no lo he podido disfrutar yo, tío. Se ve súper épico. Y claro, es que siempre estamos de día porque siempre amamos de dormir, pero ahora que es de noche... No, siempre estamos metidos en el Nether. ¿Qué te parece? Sí, bueno, también es verdad. Estamos ahí que no sabemos si de día o de noche, ¿sabes? Yo ya sé que no veo la casa por lo menos siete episodios. ¿Qué es de la casa? No, broma. El otro día estuve con los hornos, pero sí que es verdad que se echa de menos, ¿sabes? Sí, es que... A veces la gente dice... Es que el Nether es aburrido. Siempre lo mismo. Es que siempre vivimos bloques. Lo único nuevo que te puedo encontrar es que... Sea el lava que te encuentras picando y te quemes el culito, o carbón, iba a decir... O cuarzo, ¿sabes? O sea, lo único que te puedo encontrar. Así que, bueno, voy a ir al Nether de nuevo. Ya con más tinta de calamar. Se la vamos a dar al señor Conar. Y os voy a enseñar la bajadita que ha hecho Manu. Y podremos ir finalizando este episodio 25. Ya 25, ¿eh? Habíamos prometido 50, pero creo que... 20 premios. No prende, no prende. No prende, ¿eh? Conar... Pero tú estás muy permisivo hoy, Conar, me parece a mí, ¿eh? Mira todos los cristales que hay aquí, ¿eh? Madre mía. Relajado, hoy estoy relajado. Yo, por cierto, si estoy en el overworld, yo tengo ya medio stack de tinta de calamar. Vale. Lo he dejado aquí en el cofre, que ahí es que tenía córner 5.000 cristales de todo. Así que, bueno, ahí está todo terminado ya. Podemos seguir poniendo cristales. En el siguiente episodio dice Manu que vamos a hacer una granja de Colomor. Así que vamos a ver si... Tenemos ya Colomor, Colomor para todos, tío. Es que tenemos que hacer una votación, tío, para que la gente vote para que los calamares tengan algo de comida, ¿sabes? Ya sería la leche. O sea, el plan bocata de calamares. Ya lo dije en el otro episodio con Conar, pero sería muy guay, ¿eh? ¿Qué opinas? Ya, que me están dando hambre. Yo llevo una hora pensando en salir de aquí y me voy a comprar un bocata de calamares, ya, ¿sabes? Yo estoy desesperado ya. Dejarte hablar de calamares. He cocinado y aplastado. Yo estoy solamente en la latita esta de calamares en salsa americana, que es así picante. ¡Cállate! ¡Que tengo hambre! ¡Madre mía! Pero yo los calamares solo me los como con el arroz, tío, con el arroz amarillo en paella. Los calamares ahí, tío. Y los calamares a la romana ahí, empanahícos, ¿eh? ¡Ay! ¡Callao! ¡Callao! No, yo soy más de los calamares a la romanu. ¡Ja, ja! ¡XD! ¡Ja, ja! A la romanu. Bueno, ¿qué os parece si cuando salgamos de aquí nos vamos todos juntos a comer? ¿Os parece? Vale, pero invitas tú. ¡No, invítame a Chilipa! ¡Ay, Dios! No, invita a Jacinto, ¿no? El de los calamares, ¿no? Jacinto. Mejor que invite Cristiano. Pero no dice que Jacinto estaba en crisis porque ya no había calamares. ¡No! A ver, ahora sí hay. Sí, hemos matado a unos cuantos. Es que en la parte aquí ya no hay. No, pero también hemos hecho la fábrica, tío. Ah, es verdad. Masí, te estás contra diciendo mucho. Si Jacinto todavía, hasta que nosotros no terminemos la gráfica... La gráfica. La fábrica no va a tener calamares y Cristiano Ronaldo no se va a poner contento. La gráfica de calamares. Ahí vemos que en el mes de noviembre aumentó la producción. Hasta en un 90% gracias a Surbibola Platanado. Ahora el mundo puede disfrutar de sus bocadas de calamares tan preciados. Y bueno, sí. Ahí se nos va la castaña. Así que bueno. Un episodio entero hablando de calamares, tío. Es que... ¿Cómo de él, man? Yo cómo se me va. Uno no. Dos. ¿Por qué no? Es verdad. En el episodio de ayer... Bueno, desde ayer vuestro también vi lo de los calamares. Ah, ahí tenemos la fiebre de los calamares. Así que bueno, platritos. Aquí vamos a dejar este episodio número 25 de Surbibola Platanado 3. Esperamos que os ha gustado muchísimo. 20 premios. Esperamos que os ha gustado muchísimo. A verlo para más. Y nos vemos en el siguiente episodio del viernes en el canal de Manuel. Hasta luego, platanitos. Adiós.